Jaime, dale. Está André Benavides, ya con nosotros. Sí, por eso. Vamos a comenzar la entrevista. Comience, André. Arránquenla a usted, don Jaime, que está en la sala de redacción. André Benavides, querido amigo, consultor político y constitucionalista. El tema básico, Jaime, es el nuevo mandatario debe, primero, y alcanzaría a realizar una consulta popular para poder trabajar en algunos temas y aspectos que le dificultaron el accionar al actual gobierno. Bueno, siga usted, don Jaime, con las preguntas. Por favor, y ahí está André. Gracias, mi querido Eduardo. André, bienvenido. La verdad es que sí, lo que se trata es de qué manera podría afectar una consulta popular el día de hoy, que es en contra, digamos, la parte del Yasuní y del Chocondino, van a afectar las arcas fiscales de ley. Y eso, la forma de salir, digamos, del nuevo mandatario, con lo que se enfrentaría, es realizar una nueva consulta para tratar de ver cómo, digamos, mitigar este problema financiero, si quieren llamarlo así, porque la gente se pronunció en el sector del Yasuní a favor, perdón, en contra de dejarlo bajo tierra. Es decir, por el no, allá donde se vive, cerca al bloque 43. ¿Qué nos dices tú con respecto a lo que tendría que ser el nuevo mandatario? Buenos días, un cordial saludo para usted, Jaime, para Eduardo y todos quienes están en cabina. Pues bien, el pueblo se ha pronunciado en las urnas y evidentemente, conforme lo dispone el 116 de la Constitución, es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Evidentemente, la consulta popular que tiene que ver con el Yasuní tiene varios efectos colaterales. Uno de ellos es que justamente en un año el Estado debe desmantelar toda la maquinaria e industria que existe ahí. Y evidentemente que existe un gasto por parte del Estado alrededor de 500 y 600 millones de dólares. Otro segundo efecto colateral es que el Estado dejará de percibir cerca de 1.000 a 1.200 millones de dólares que irían al presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cómo se va a llenar ese hueco fiscal? Dirían algunos. Y ahí vamos a responder tu pregunta, ¿qué podría hacer el próximo gobierno en el marco de esta situación? Algunos dicen una nueva consulta popular. Yo no sería tan amigo de una consulta popular. ¿Por qué razón? Porque el proceso desde la convocatoria, el control de la Corte Constitucional y llegar a las urnas, siquiera nos estamos llevando seis meses. Seis meses ya le quedaría al gobierno un año para seguir gobernando. Segundo, una consulta popular cuesta alrededor de 80 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, obviamente que existe también aquí una erogación de recursos por parte del Estado. Tercero, ¿qué pasa si la consulta popular se pierde? Quedamos en las mismas circunstancias y perdido ahí un billete. Entonces, claro, aquí tienes que ver la forma de modificar la política económica y a partir de ahí ver cómo cierras este hueco fiscal en el presupuesto general del Estado. Ya sea eliminando los subsidios, ya sea aumentando impuestos o ya sea endeudando al país. Porque otra forma no existe. O reduciendo el gasto público. Cosa que esperaría que no ocurra así. Entonces, obviamente el próximo gobierno, ya sea de la señora González o del señor Novoa, se van a enfrentar a este problema. Un problema que es bastante grave y que evidentemente golpea las arcas fiscales del Estado. André, pero de las opciones que me das, ni subir impuestos no es opción. Porque la verdad es que el pueblo se levanta y le cae a tute, como quien dice, a la carna de ley. Por otro lado, el tema de créditos, estamos sin crédito. Así de sencillo es porque estamos con un riesgo país demasiado alto y los índices dicen que no vamos a poder pagar las deudas. O sea, más o menos por ahí va a alterar. Y lo otro que tú me decías es aumentar, no me acuerdo la tercera, que era... Eliminar el subsidio. Eliminar el subsidio. Eso es más que lo que más, presidente. Eso no va a pasar. Ya pasó de más. Entonces, ante esos hechos, porque estos tres, ninguno es dable. Y bajar el gasto corriente, digamos, en personal, hablan de que el 90% o 80% es gasto de seguridad, médico y educación. En cuanto a profesores, policías y doctores. Pero realmente no le veo una salida, te soy honesto. O sea, esto se complica muy... Es muy difícil tomar una decisión. Entonces, el próximo gobernante o el próximo presidente, no sé qué va a hacer, porque la verdad es que a nivel económico está con las manos atadas. No sé si tú piensas lo mismo, porque la verdad es que no va a poder tomar ninguna de las decisiones que estamos hablando. De acuerdo contigo, Jaime. Por eso yo estoy dando medidas que son drásticas. O sea, los señores que promovieron el tema del Yasuní también no solo debían darnos esta pregunta, sino también la alternativa ante este hueco fiscal que se va a generar el presupuesto general del Estado. Porque una cosa es decir, sí, soy ambientalista, se va a proteger el Yasuní. Y otra cosa, ¿de dónde va a sacar ese billete? Ahora, yo creo que de las tres alternativas, esas son las más viables. Económica y técnicamente hablando, son las más viables. Políticamente y ciudadanamente, yo creo que son las más antipopulares. En eso estamos claros. Ahora, lo que podría pasar es que también se le dé un milagro al próximo presidente de la República y suba el precio del crudo y con eso podría estar ahí compensando. Pero en las actuales circunstancias, medio complejo que se pueda dar ese escenario. Y más bien tocaría ver otras alternativas más novedosas de ver cómo se cierra ese hueco fiscal. Y obviamente que las decisiones que se vayan a tomar son bastante duras. Todos los meses y todos los años, con nuevos presidentes, siempre decimos que el Ecuador va a tomar decisiones duras, mi querido Andrés. Le doy paso a los compañeros en cabina. Eduardo, por favor, adelante. Enrique San Martín, por favor, sigue con la entrevista y luego yo. Gracias, Eduardo. Andrés, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente contar siempre con su opinión y participación. Bueno, lo que señaló hace un momento nuestro director, hay dos vocales en todo caso, Calvache y Murillo. Pero a mí lo que ellos están, obviamente no están de acuerdo con lo que acontece en estos momentos, porque es una, califican ellos en este boletín que emitieron esta mañana. Es una decisión personal en todo caso. Pero a mí lo que me llama la atención es esta abeduría, si se quiere, contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habida cuenta que la Corte Constitucional en este momento viene a ser las veces la Asamblea, es decir, el segundo poder que en estos momentos tiene el Ecuador. Y lo que llama la atención, a mi criterio, es que una institución que en ese rango está, creo que en el cuarto nivel, realice o exija una abeduría contra una institución que se encuentra en segundo rango. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista constitucional, Andrés? Excelente pregunta, muchas gracias por ello. A ver, primero tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria están blindadas por un dictamen del 2019 de la Corte Constitucional. Dictamen que nace de una acción de interpretación que presentó la función de transparencia y control social, pero que tiene como origen lo que hizo en su momento el cura Tuárez. Ustedes recordarán que en el 2018 el cura Tuárez quiso bajarse por el 2019 a las designaciones de la Corte Constitucional. ¿Y qué pasó? La Asamblea Nacional los censuró y destituyó a través de un juicio político. Ya, entonces, aquí lo que estamos viendo es una intentona por parte de este Consejo de Participación Ciudadana, principalmente de su presidente, que él buscó la forma de cómo va a pasear ese dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y cuál fue el pretexto? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Por qué nuestros políticos son previsibles? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana se frota las manos con el objetivo de tumbarse la Corte Constitucional. Pero si es que lo hace por sus propios fueros, obviamente que la Corte Constitucional los va a destituir. Entonces, ¿cómo fue el bypaseo? Te buscaste a una persona que te presente una solicitud de veduría, tú le niegas, esa persona va a Manaví a buscar a un juez, presenta una acción de protección, ese juez le da la acción de protección y con eso tú dices, ah, tengo que acatar una sentencia. Entonces, claro, hay armas la veduría ciudadana, incluso en la sentencia dice, con presupuesto y obviamente que el señor Vera hace unos dos días ya dijo en medios de comunicación que iba a acatar porque debía revisar las actuaciones del señor Trujillo y de su Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera. Claro, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de tumbarse a la Corte Constitucional. Esa es la hoja de ruta. Ahora, la Corte Constitucional el día de ayer ha solicitado informes de cumplimiento de dictamen a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana y al juez de Montecristi. Y obviamente que tienen que responder en el plazo máximo de 24 horas. Y ahí la Corte Constitucional puede tomar dos decisiones. La primera, hacer un llamado de atención. O la segunda, destituir a esos funcionarios que han incumplido el dictamen. Y también, de ser el caso, podrían estar cometiendo un delito en cumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente prescrito en el 282 del COIP. Entonces, aquí vemos que la Corte Constitucional tampoco se va a dejar tumbar fácilmente. Y es claro que la Corte está utilizando sus mecanismos que están previstos tanto en la Constitución y en la ley. Quiero estar claro. Usted habla de 24 horas de parte de quién? De la Corte Constitucional. ¿Ellos pueden pronunciarse en 24 horas? Estoy indicando que la Corte Constitucional a estas autoridades les ha dado el plazo de 24 horas para que se pronuncie. Perfecto. Correcto. Y entonces, aquí, obviamente, ya hay, como usted nos lo ha graficado, aquí hubo una especie de bypaseo, porque llega finalmente a Montecristi, donde ejecutan esta acción de protección. Y, bueno, ya es evidente la intención, tal como usted lo ha señalado. Y, en verdad, lo que le dije hace un momento y al inicio de mi pregunta es, como una institución que está, creo yo, en el nivel de los poderes del Estado, en el cuarto lugar, me parece, contra, en estos momentos, la Corte Constitucional, que viene a ser las veces del poder legislativo. Entonces, la verdad, deja mucho que pensar sobre las instituciones, que en cierto momento, obviamente, están cuestionadas en el Ecuador, pero también cuando se quiere, entre comillas, no digo hacer daño, pero en todo caso, generar algún tipo de reacción, se lo puede hacer. Es cuestión de voluntad, es nada más, Andrés. Usted lo ha dicho, es cuestión de voluntad, y en el ámbito político se puede ver hasta tostar granizo. Así que eso lo único depende es de las intenciones. Muy buena, muy buena, Andrés, muy buena, me ha hecho reír. Entonces, en ese sentido, lo único que aquí debemos esperar es cuál es la intencionalidad que tienen los señores del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, ya salió la Corte Constitucional, y hay tres vocales que ya se están desmarcando, dicen, no, a mí no me han consultado, yo soy respetuoso del dictamen, así que, por ese lado, porque ya saben que se les viene la negra, porque ya saben que les van a terminar destituyendo, ¿cómo en su momento le destituyeron a quién? Al Consejo de Participación del señor Ulloa, por incumplimiento de una sentencia en garantías jurisdiccionales. Entonces, es claro que algunos ya se están desmarcando, y el señor Vera se va a quedar solo, y solo creo que va a ser destituido por la Corte Constitucional, por no acatar un dictamen que es de cumplimiento obligatorio. A eso quiero sumarle un tema adicional, el caso de la responsabilidad política que podrían tener. Es claro que mucho dependerá de la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que hasta ahorita no sabemos cómo se va a materializar esa mayoría. Y evidentemente hay un sector de la Asamblea Nacional que respalda políticamente al señor Vera. Y veamos si es que existen los 70 votos para censurarlo y destituirlo. Incluso si es que existen un cuarto de integrantes de la Asamblea Nacional para activar el juicio político. Y veamos cuándo se va a instalar la Asamblea Nacional, porque con todo este relajo del CNE, es claro que la posesión va a ser no en octubre como estaba previsto, sino en noviembre, inclusive en diciembre. Y con eso el señor Vera tiene, en cierta forma, en el ámbito político, legislativo, carta verde para seguir haciendo lo que él crea conveniente, porque no existe un contrapeso. Y a eso también hay que tomar en cuenta que presuntamente se puede haber cometido un delito de incumplimiento de decisiones legítimas. Veremos qué es lo que hace la Fiscalía y finalmente el Consejo de la Judicatura en contra de ese juez. Consejo de la Judicatura que ya no se sabe mismo qué está haciendo, si está ejerciendo funciones, o como tortuga patas arriba tratando de defender por lo actuado con la destitución de Macías. Sí, efectivamente. O sea, varios temas para analizar en el orden constitucional. Y le quiero preguntar una más de mi parte, antes de darle paso al director Andrés Mendoza. Veo, Eduardo Mendoza, me confundí con Andrés, disculpa. No seas el feo y el malo. No, no. Andrés, el tema de la Tribunal Contencioso Electoral, porque estamos, ahí entiendo que hay cuatro apelaciones contra el Consejo Nacional Electoral por el voto telemático. Pregunto, desde el punto de vista constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿podría en algún momento declarar ya nulo la votación en el exterior? Le pregunto esto porque leo que el Consejo Nacional Electoral sigue hablando del proceso y dicen que el proceso continuará hasta que no haya un pronunciamiento. Pero, ¿qué hay, qué pasa si en el transcurrir de las horas se pronuncia el Tribunal Contencioso Electoral y no precisamente para, o sea, no a favor de que continúe el voto telemático, no, voto telemático no, el voto en el exterior, pero en todo caso se detiene ese proceso. ¿Cuál es su análisis en este tema, Andrés? Es sencillo. A ver, supuestamente hubo un ataque o hackeo, un ataque cibernético, un hackeo a la plataforma del voto telemático para la circunscripción en el exterior. De acuerdo. Ahora, si revisamos el Código de la Democracia, el 143, ¿existe causal para declarar la nulidad de las votaciones en función del hackeo o ataque cibernético? La respuesta es no. Primer punto. Segundo punto. Ante esa decisión, ¿qué es lo que corresponde? Presentar un recurso subjetivo ante el Contencioso Electoral. ¿Qué opciones tiene el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Ratificar esa decisión o revocarla? Si a mí me pregunta jurídicamente hablando, tiene que revocarla porque no hay causal. Y tercero. El CNE, evidentemente, está incumpliendo el 148 del Código de la Democracia que te dice que ante la declaratoria tú tienes que repetir elecciones en 10 días. Cuestión que no va a pasar porque lo quieren hacer en segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, se ven varios efectos colaterales. Uno, si es que el Tribunal Contencioso Electoral revoca esa decisión, prácticamente las votaciones en el exterior fueron válidas y ya no se deberían repetir. Y segundo, si es que esas votaciones fueron válidas, ya no existiría responsabilidad incluso para la empresa que supuestamente no manejó bien la plataforma. Porque diríamos que las cosas se hicieron bien o presuntamente sospechamos que bien. Entonces, es claro que el CNE se jaló en las cuadras y para tratar de superar ese problema, en lugar de ver la forma de cómo subsanar aquello, lo que hizo fue entorpecerlo más y pueden ser objeto incluso de varias responsabilidades. Y aquí vamos con tres responsabilidades. Porque aquí también no es solo de tratar de ver la forma de cómo salvar los muebles, sino que también esa omisión o acción genera responsabilidad. Primero, juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Segundo, lo que puede pasar es que también la Contraloría General del Estado lleva a cabo un examen especial respecto del manejo de los recursos y el procedimiento. Y tercero, lo que puede pasar es que se haya cometido una infracción muy grave que tiene como sanción la multa entre 21 a 70 salarios básicos unificados en contra del Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí vemos que se dan varias circunstancias a partir de la revocatoria de ese acto administrativo por parte del CNE que declara la anulidad de las votaciones. Lo que me preocupa, créalo, el tema es este sistema informático. Es tan fácil decir, bueno, nos hackearon, pero no hay un examen técnico forense para determinar las causas porque está bien, el Consejo Nacional Electoral tiene sus argumentos, su justificación, pero el pueblo ecuatoriano no puede ser que nos quedemos simplemente de espectadores y nos conformemos con lo que ellos señalan. Pero no hay un informe técnico forense, reitero, que me digan, vean, estas fueron las circunstancias y ya hemos tomado las previsiones del caso. No sé, es mi criterio, Andrés, no sé cuál sea el suyo. Por supuesto, estamos hablando de un delito informático. Lo que debe haber, al menos como usted bien lo señala, es un peritaje por parte de un experto en informática. Y evidentemente yo todavía sigo esperando la denuncia por parte del CNE en la fiscalía hablando sobre este tema. Ni siquiera la han presentado, según tengo entendido. Entonces yo creo que aquí buscaron el mecanismo para ver cómo se subsana este proceso. Y lo que fue la salida más fácil fue el tema de aplicar la causal número 3 del 143 del Código de la Democracia que tiene que ver con la alteración, suplantación de registro electoral o de actas de escrutinio. Yo no sé ni siquiera cómo serán esas actas de escrutinio porque eso no lo hace ni siquiera un ciudadano que esté formando una junta receptora del voto, sino que es automático. Pero bueno, ahí están las interpretaciones. Gracias. Continúa Eduardo Mendoza. Mi querido doctor, amigo Andrés Benavides, yo voy a volver al tema de la judicatura porque creo que es un tema, por obvias razones no trato el otro tema del Consejo. Yo sí entiendo el tema ético. Y como la ética es una palabra que tiene que ver con un tema personal, no entro más que a comentarlo de la Corte. Pero ahorita en el tema de la judicatura sí me preocupa que a un juez, dos vocales, las matemáticas son muy sencillas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si hay cinco votos y dos destituyen a un juez, faltando tres, eso es una barbaridad. Y independientemente de que uno no haya estado o haya estado en el estado que no estaba en el Ecuador, eso es una barbaridad, mi querido Andrés. Y obviamente le han quitado el respaldo al presidente de la judicatura, pero eso también es verso porque es sencillamente un tema moral. Evidentemente si hubiera ética y eso se diera, usted debería dar un paso al costado. Usted o yo, o Bolo, o Jaime, daríamos, pero esta gente no tiene otros intereses. Pero difieren, la audiencia del juez Macías ha quedado para el 16, mientras tanto hay casos, hay un caso concreto donde están dos vocales de la judicatura y él los está juzgando y lo hacen en un lado. O sea, yo le digo honradamente, yo he visto cosas bien feas en el Ecuador, pero esta es una de las peores, no sé si usted, de las peores, de las más comprometidas, de las más, déjeme buscar, burda, esa es la palabra, Andrés. Bueno, respecto de la situación del Consejo de la Judicatura, estimado Eduardo, varios comentarios. El primero, que usted bien lo dice, uno más uno son dos, y dos no son mayoría de cinco. Y el 164 del Código de la Función Judicial nos dice que si tú quieres destituir a un vocal, un juez de corte nacional, necesitas mayoría absoluta de los integrantes del cuerpo colegiado, es decir, tres de los cinco integrantes, pero aquí utilizaron el reglamento de sesiones de la judicatura y utilizaron la mayoría de simple cuestión, que no corresponde. Lo segundo, coincido con usted, si estamos en un proceso en el cual se va a resolver la situación jurídica del juez que está llevando a cabo un proceso en mi contra por tráfico de influencias, por mínimo de decencia yo tendría que excusarme y no participar de esa sesión. Bueno, tercero, vemos que tampoco les importa esta situación a los vocales de la judicatura, que inclusive llegan los vocales borrachos en estado de embriaguez, a ver qué es lo que se va a resolver y recién enterarse que se va a tratar en el orden del día. Entonces vemos que son un cúmulo de dificultades y hechos bochornosos que se han dado en el órgano de administración y vigilancia de la función judicial. Y a eso sumémosle, estimado Eduardo, que si así actúa el Consejo de la Judicatura en contra de un juez de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué puede esperar el juez de primer nivel? ¿Qué puede esperar un juez de corte provincial? ¿Qué puede esperar un fiscal, un defensor público? Cuando estos señores lo único que hacen es responder a sus intereses personales, a toda costa, inclusive yéndose en contra de disposición constitucional y legal expresa. Y es claro que el Consejo de la Judicatura en ese sentido ha cometido una arbitrariedad a través de actos discrecionales que a la final del día han violentado los derechos del juez Macías, independientemente que podamos estar o no de acuerdo con sus decisiones y los procedimientos que está llevando a cabo. Pero toda persona merece el debido proceso, y más aún si es que se destituyó de esa manera. Y vemos que el Consejo de la Judicatura, que en lugar de estar preocupado de lo importante, está preocupado de lo urgente. ¿Y qué es lo urgente? Cuidar su pellejo. Cuando yo puedo decir que a los justiciales y a los abogados de libre ejercicio, todos los días vemos las deficiencias de la función judicial. Y a mí no me lo han contado, yo lo he vivido, a mí me han pedido en providencia que les dé el papel y el tóner porque no pueden imprimir. Pero parece que a los señores del Consejo de la Judicatura también deberían hacer un concurso para que les den unos abacos y puedan contar bien los votos al momento de destituir. Entonces vemos que las deficiencias son estructurales, pero los señores solo están preocupados en sus intereses de carácter personal y tratando de que no sean procesados penalmente respecto a estos procesos que lleva a cabo el juez Macías. Yo lo estaba escuchando y créanme que no puedo estar más de acuerdo con usted. No puedo estar más de acuerdo con usted. En todo caso, coincido y tenemos los mismos pensamientos. Variemos un poquito el tema. Hay dos binomios. Hay una elección ad portas. Todavía, digamos que la gente todavía habla mucho de la primera vuelta. Todavía no se le ha cogido todo el sabor y la emocionalidad de la segunda vuelta. Daniel Novoa ha dicho, mi querido Andrés Benavides, que él va a convocar una consulta popular ni bien llegue. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, fíjese usted, el primer año de gobierno del nuevo presidente, sea la señora González o sea el señor Novoa, va a ser el último de su periodo. Entonces, ¿tendrá tiempo, estoy hablándole, para llevar adelante todo el proyecto de una nueva consulta popular? En términos prácticos, yo creo que las condiciones políticas, económicas y sociales del país no dan para una nueva consulta popular. Como ya le hemos manifestado, cuesta 80 millones de dólares, se lleva el proceso previo siquiera seis meses, eventualmente llegue un gobierno desgastado o que sea muy popular y que eso permita ganar esa consulta popular. Pero ¿qué pasa si es que las condiciones políticas en la Asamblea Nacional no son las más favorables? Entonces, al menos desde mi punto de vista, yo creo que en lo práctico no es necesario, puede ser viable, sí, pero creo que puede incluso resultar contraproducente. Yo más bien me decantaría por una consulta popular si es que Novoa o el gobierno que fuere hace bien las cosas y se reelige en el 2025 y a partir de ahí se pueden pensar en reformas estructurales profundas a la arquitectura institucional y resolver algunos problemas que atañen al país y que preocupan a los ciudadanos. Correctamente y concretamente lo que usted dice tiene mucha razón. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha dado mi querido doctor Andrés Benavides y mandarle un abrazo y enseguida cerramos el programa con un gran abrazo para usted. Muchas gracias Andrés. Muchas gracias por la invitación. Gracias.